Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, respondió a Morena que la violencia de género es la que cometieron Félix Salgado Macedonio y David Monreal, aspirantes a gobiernos como el de Guerrero de Zacatecas. Reprobó que no sean sancionados por ser protegidos de Andrés Manuel Obrador. Dice que las acusaciones en contra de su abandonado al gobierno de Colima son consecuencia de su crecimiento en las preferencias electorales. En un comunicado consideró que también se deben a las denuncias que realizó sobre una red de corrupción entre Morena y el PRI a través de Vizcaíno, quien fue parte del gabinete del gobernador prista Ignacio Peralta y después se convirtió en superdelegada del Ejecutivo Federal y presuntamente utilizó programas sociales para apuntalar la candidatura que hoy tiene. Ejemplificó otros casos como el de Alfonso Vázquez, candidato a diputado en la Ciudad de México, quien tiene denuncias por violación y acoso, y de Guillermo Villaseñor, aspirante a diputado federal de Guanajuato, señalado como acosador sexual, calificó de sintomática la guerra sucia que desató Morena y el PRI en Colima, ya que también ocurre en Nuevo León y en Campeche, en donde Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias electorales, así como en Nayarit, en donde aseguró que disputan el primer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!